Muy buenos días a aquella información deportiva. Ayer la selección Colombia, que está haciendo el torneo eliminatorio rumbo a Qatar, ha empatado 0 por 0 con el equipo ecuatoriano. El técnico Vallecaucano, Reynaldo Rueda, ha manifestado. El partido de ayer fue una vergüenza suramericana. Preocupado, muy triste, muy triste. Considero que debemos descuidar el fútbol suramericano. Todos, todos debemos descuidar el fútbol suramericano. Ya el próximo año completamos 20 años sin tener un campeón del mundo. Y toda esta situación que se da en estos Juegos, da pena ajena, da vergüenza. Y es muy triste que estos Juegos, que los están viendo en todo el mundo, demos esa imagen y que nos autoengañamos al final. Y que eso se va a reflejar en un mundial. Es muy, es de verdad que es una vergüenza. El técnico argentino al servicio de la selección ecuatoriana, Gustavo Alvaro, habló de este empate frente a Colombia. El partido tuvo sus variantes, sus tiempos, sus momentos favorables para uno o para otro, cada uno con sus formas y sus maneras. Tuvo las controversias de las sanciones de VAR, de un penal que después era upside, de una jugada que termina anulándose por mano, más allá de que el lateral en la previa no era para nosotros, en un tiempo que ya había excedido al tiempo de juego que se había adicionado. Pero fue una batalla muy dura, muy áspera, muy de tipo de eliminatoria. Y bueno, nosotros teníamos que volver a enfocarnos en las cosas que eran importantes y jugar la primera de lo que nosotros considerábamos que eran siete finales de acá hacia el final de la eliminatoria, para tratar de defender lo que nosotros tenemos en este momento, que no solamente es el tercer puesto, sino un puesto entre los equipos que luchan por esa clasificación. Con estos resultados de ayer, donde Brasil le ganó cuatro goles por uno al equipo uruguayo, Brasil sigue con mandarlo a la tabla de posiciones. Segundo lugar está Argentina, luego Ecuador y Colombia. Y Colombia en el 20 de noviembre va a enfrentar a Brasil como visitante y también jugará como local frente a Paraguay en el estadio metropolitano de Barranquilla. Hasta aquí la información deportiva, que la pasen bien y que Dios la bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!